Existe un solo programa de radio, homenajeado por estos artistas. Rubén Lada. ¡Pedriciado! ¡Pedriciado! ¡No me voy a que a partir de ese debate! ¡Pedriciado! Los auténticos decadentes. Es puro humor lo que se siente, voy escuchando a la gente. Oír tu voz, oírnos más, este programa no nos puede faltar. Gabriel Pelufo. Cuando siento malos pensamientos, dentro mío todo se convierte. Benfis La Blusera. Oh, 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 dame todo. Que tu mal pensamiento se lo lleve el viento en algún rincón del mundo. Que estemos siempre juntos, siempre. Homenaje de malos pensamientos a los músicos que nos regalaron su arte. Malos pensamientos. Muy pronto. Ciclo 2017. Diecisiete. Diecisiete.